Terrible, ya. Ahora sí, como les comentaba, ahora podemos dar inicio a la clase de hoy en día. Voy a subir este video en YouTube, el otro decidí cortarlo, pero ahora ya tengo la posibilidad de ir avanzando. Entonces, muchachos, mis clases, independiente del nivel que tenga, que enseñar esto, sea en un diploma, en los técnicos, en ingeniería, tanto ingeniería y ejecución, me gusta partir con esta diapositiva, le tengo mucho cariño, porque de alguna manera argumento el rol, el rol que ustedes como mantenedores van a tener que estar desarrollando constantemente en las diferentes empresas. Muchas veces, muchas veces, cuando a las demás personas, a las demás personas, nosotros les preguntamos qué se entiende por mantenimiento, el dicho antiguo en muchas empresas, estaba asociado que el mantenimiento, el mantenimiento era un mal necesario. Eso era el triste trabajo que desarrollaban los mantenedores dentro de una empresa. era un mal necesario. Entonces, el departamento, en aquellos tiempos, eran unos viejitos reparadores, no había departamento de mantenimiento, era el viejito que sacaba la pana de la máquina. Entonces, y cuando llegaba este viejito, era señal de que algo había pasado. Y para el quehacer, para la gente de operaciones, de operaciones, ver a este viejito, a este viejito, que iba ya camino hacia allá, para la gente de operaciones, ver a este individuo, era una mala señal. ¿Por qué una mala señal? Porque ellos sabían que, en alguna parte, de este gran proceso productivo, que tenía, o que tiene su empresa, significa que, algunos de estos activos, físicos, fallaron. En alguna parte, aguas arriba, el operador estaba aquí instalado. El operador estaba aquí instalado. Y él sabía que, si este viejito pasaba cerca, por ahí, algo pasó, aguas abajo, probablemente me van a llamar, para que detenga este proceso, porque, ya, el equipo X falló. Y él, al verlo, obviamente, él sabía que existía una posibilidad, de que, su sueldo, no se, no se fuese incrementado, a final de mes, porque, eh, a la gente de operación, se les da, normalmente, una bonificación, eh, una bonificación, asociado, a la producción, a la producción, ya, es más, muchas veces, muchas empresas, ni a la productividad, ya, sino que a la producción, por ejemplo, toneladas, horas, ¿eh? ¿Cuántas toneladas, horas, en este mes, como promedio tuvieron, tanto haya, hay monos, ¿eh? O, ¿cuántas toneladas, al mes, eh, obtuvieron, ¿no? De, de, en unos segundos, para admitir a sus compañeros, don Diego y a la verdad, ¿cuántas toneladas, ya, produjo su empresa, durante este mes, X toneladas, ¿ya? Entonces, si son más de, 50 mil toneladas, hay bonos, si no, eh, el sueldo normal, no, ¿eh? Es un delta más, entonces, obviamente, toda esta gente de operación quiere llegar a ese bono, ¿no? Entonces, eh, ver a, a este individuo, ¿eh? Era una mala señal. Eh, por lo mismo, las empresas hoy en día tratan de ir trabajando con, con indicadores, con indicadores que sean un poquito más global, ¿eh? Por ejemplo, un, un indicador OEE, que es un indicador de eficiencia global, involucra varias partes, involucra la parte de disponibilidad, involucra la parte de eficiencia del proceso, e involucra la tasa de calidad. Estos tres conceptos e indicadores, más que conceptos son indicadores, me dan el valor del OEE, Y este valor y este indicador, eh, según, si está en un cierto porcentaje, se le da bonificación, no solamente a los viejitos de mantenimiento, sino que, disculpen, no solamente a la gente de operación, sino que a la gente de mantenimiento también. Ya todos buscan una razón de que, si este está bajo, eh, los operadores no van a tener ese bono. Por ende, cuando le explican eso y le dicen, mira, si yo te enseño a mantener el equipo, pero con algunas actividades menores, ah, profesor, ese es el mantenimiento autónomo, correcto. Si le enseñamos algunas actividades simples a los operadores, el equipo va a fallar menos. Eso no significa que van a tomar a los mantenedores y los van a echar, los van a despedir, los van a desvincular, ah, sino que el equipo va a estar más disponible y los mantenedores van a estar para actividades más, eh, de análisis, van a estar en actividades más de reparación cuando falle un equipo, porque sí o sí va a fallar un equipo por más que estemos constantemente generando actividades de mantenimiento, ah. Ojo, tampoco podemos aprovecharnos del mantenimiento, no podemos estar pensando en que vamos a aplicar mantenimiento, mantenimiento cada cinco horas, ah, porque si aplico actividades de mantenimiento preventiva cada cinco horas, significa que yo el equipo lo voy a tener que detener, voy a tener que llevar gente, o sea, horas personas, ah, trabajadas, voy a tener que llevar estas horas personas para que trabajen, voy a tener que llevar algún insumo, ah, por último un pañito, ya es gasto, y a lo mejor es tan pequeño ese gasto que frente a tener detenido un equipo cada cinco horas y hacerle una actividad, porque no solamente voy a detener este equipo, ah, no voy a tener que detener solamente este equipo, sino que al detener este equipo me detiene toda la cadena del valor, ah, entonces, alguien me puede decir, profe, pero deje un equipo en stand-by, ah, también normalmente este elemento durante el día, ya, entrega un pequeño porcentaje, por ejemplo, un 10% de la producción, lo entrega acá y el 90% se vaya, todo esto está a un un diseño de, por ejemplo, máximo 50 toneladas horas, eso es lo que más pueden producir estas máquinas, pero esta que está acá genera 55, genera 55 toneladas horas, ¿y qué pasa con las otras 5 toneladas profesor? Bueno, la dejan en el stock pie, para ir llenándolo, para que este equipo que es muy crítico y por políticas de la empresa, le dicen que tiene que tener una alta confiabilidad, porque lo que no quiero es que me vaya a fallar cuando el stock pie esté recién rellenándose, llenándose, o cualquier elemento que tenga ahí, un stock de almacenamiento, etc. Entonces, mi diseño va a estar directo para que este, si es que llega a fallar, o tengo que hacerle alguna actividad de mantenimiento, yo aplique de inmediato alimentación a mi proceso, pero no todos lo tienen, entonces yo también no puedo llegar y decir, no, lo que vamos a hacer, vamos a detener este equipo cada cinco horas por treinta minutos, oye, en un día, en un día prácticamente lo voy a tener que detener cuatro veces, cuatro veces, y las cuatro veces son treinta minutos, o sea, lo voy a detener dos horas al día este proceso, porque voy a detener el proceso, ya, detengo un equipo, pero en sí estoy deteniendo un proceso, o sea, si yo llevo, ¿cuántas son dos horas en dinero para nuestra empresa? ¿Cuánto equivalen esas dos horas? Bueno, equivalen tres millones de pesos en pérdida, o sea, no, no me sirve mucho estar perdiendo estos tres millones constantemente, a lo mejor me decir, profe, ¿sabe qué? Vale la pena, porque una falla catastrófica, hemos calculado que nos lleva a una pérdida de 200 millones de pesos, cuando falla catastróficamente, entonces vale la pena, ah, bueno, pero, ojo, haga ese cálculo, lleve todos estos valores a un flujo de caja, haga el correspondiente análisis económico, desarrolle ese análisis económico, verifique que es correcto estar deteniendo el equipo, y eso nos lleva entonces a lo que vamos a ver más adelante, a dos conceptos, a que una empresa puede estar tomando una estrategia de mantenimiento que puede que puede ser que puede ser preventiva o puede ser una estrategia correctiva la empresa la empresa puede tomar la decisión de decir no voy a seguir una estrategia correctiva no voy a generar una estrategia preventiva ojo son la estrategia de ahí vienen todos los tipos de mantenimiento mantenimiento autónomo mantenimiento predictivo sintomático a la falla son todos los tipos pero esto son la estrategia la estrategia ojo se recuerda que yo lo dije vamos a hablar de cómo generar planes de mantenimiento bueno primero tengo que saber cuál va a ser mi estrategia ahora esa estrategia usted tiene que analizarla analice la estrategia es sano que una empresa se dedique 100% a mantenimiento preventivo no es sano ¿por qué? porque por más que tú detengas tu equipo y dices ya me voy a enfocar tanto en que nunca haya una falla pero ojo para que nunca haya una falla usted va a tener que estar desarrollando actividades preventivas a una hora y así todo le aseguro que en un año probablemente vas a tener una falla en esa hora que tú decidiste ¿por qué? porque las fallas existen están ahí están esperando en algún momento pueden activarse y si no tenemos la capacidad de dar respuesta a una estrategia de mantenimiento correctiva y eso es lo que muchas veces no es que se caigan porque nosotros como profesores del área ya cuando usted era técnico nosotros nos involucramos para que fuera generando actividades preventivas pero ahora como ingeniero ya tiene que tener claro que va a tener que desarrollar una estrategia preventiva y también una estrategia correctiva ¿qué pasa? sí entonces ¿qué pasa? sí yo tengo que tener involucrado entonces ¿qué hacer? ¿por qué? una actividad si voy a tomar una estrategia correctiva una actividad correctiva de reparación yo tengo que tenerla planificada no significa que por ser correctiva no esté planificada no la voy a poder programar pero si la voy a planificar voy a decir mira si ocurre esto ah profe podría desarrollar una especie como de árbol de falla lógico con decisiones con qué hacer en caso de exacto hoy en día los manuales te entregan árboles que te dicen ya mira si hay una detención del motor vaya y vea la alarma ¿qué indica? ¿indica algo la alarma? sí bueno si dice esto desarrolle esto verifique esto está sí bueno desarrolle esta actividad si fuese no no aparece nada en la alarma no arroja ninguna alarma bueno vaya al tablero mueva al mover se siente suelto no bueno desarrolle al mover se siente suelto sí ah ya verifique entonces los penos de anclaje ¿no? todos estos ¿no? son de alguna manera trabajos que nosotros vamos a ir desarrollando cuando uno hace por ejemplo un análisis causa raíz cuando son fallas reabilitivas para ir dando respuesta a esto ¿no? muchas empresas muchas empresas muchas empresas no sé por qué razón tomaron la decisión de decir bueno nuestra política va a ser un 80-20 ¿no? asociado Pareto habla del 80-20 y tomaron la decisión de que las actividades dentro de la empresa el 80% van a ser preventivas el 20% van a ser correctivas ¿no? y luchan por mantener eso van van registrando ahí en esto gráfico torta ¿no? ahí en este gráfico torta que dice mira lo de aquí estamos de esta manera ¿no? aquí con lo preventivo estamos en un 80 con lo correctivo estamos en un 20 ¿no? y si se pasan para allá bueno empiezan a generar más actividades solamente para cumplir esto jefe no estamos cumpliendo el 20-80 y estamos estamos desarrollando acá estamos en un 30-70 30-70 todos corren porque tenemos que generar más actividades preventivas vamos a detener el equipo eso es trabajar de forma no no eficiente no desarrollando una buena gestión porque no porque en una empresa haya tenido éxito esto significa que se puede generar esto que fue un éxito en algún lado se puede desarrollar en cualquier situación en cualquier parte en cualquier empresa ¿no? hay que ser muy inteligente hay que tener mucho cuidado hay que saber cómo copiar aquí uno va a copiar muchas veces a la competencia uno va a copiar a la empresa a la otra sucursal que tiene su empresa mira la otra sucursal ha tenido éxito está desarrollando esto entonces lo vamos a implementar acá oye no van a llegar a implementarlo no desarrollar un proceso de aprendizaje de motivación a los trabajadores ¿no? llegaron y lo aplicaron y la cultura allá es diferente que la cultura acá si la British American dice no voy a hacer lo que el resultado exitoso que tuvo Chile y lo vamos a hacer en Botsuana ¿no? probablemente van a fracasar les recomiendo un libro muy buen libro y muy entretenido que se llama Mate a sus vacas sagradas ¿no? Mate a sus vacas sagradas en donde no solamente se queda con la idea de que no tenemos que llegar y copiar cosas sino que lo hace con con mucho ejemplo con ejemplo exitoso y con ejemplo la mayoría ¿ya? de mucho fracaso entonces ahí claramente dice oye aquí esta empresa decidió llegar y copiar lo que se hacía en la China y lo copiaron en la India y fracasó ¿ya? ahí hay por ejemplo un ejemplo un caso ¿ya? de una de una de un modelo que creo que fue la Tucson que fue grito y plata en en China y en y en Europa y se y se fue a implementar esta en se fue a la venta en en India y fue un fracaso fue un verdadero fracaso y hicieron los cálculos llevaron mucho estos vehículos y ahí quedaron los vehículos fue realmente un fracaso ¿por qué? porque no puedo llegar y copiar los éxitos sino que tengo que hacer un análisis ¿ya? un análisis de mercado un análisis técnico un análisis económico para saber si puedo o no implementar algo no es copiar y copiar eso sáquenselo de la mente es muy importante que aquí parta desde cero ¿ya? así pensando que lo que están haciendo en su empresa está está mal y por lo mismo veamos veamos y digamos mira estas son las estrategias estos pasos deberíamos seguir ¿ya? entonces esas son las estrategias que le comenté vamos a volver a hablar de ella en unos minutos más pero vamos a seguir con el tema de qué es lo que el mundo el mundo asocia entonces cuando ve a la gente en mantenimiento o ve un equipo en mantenimiento una estación de metro en mantenimiento un 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 vehículo en mantenimiento etcétera la gente de inmediato les trae molestia ¿ya? y lo que siempre les digo los mantenedores los mantenedores la pega el mantenedor dulce y a grasa mata grasa normalmente porque cuando las cosas están funcionando tienen un buen funcionamiento ¿ya? nadie nadie se acuerda de usted ¿ya? cuando el metro por ejemplo llega a la hora llega a la hora y ese metro ¿ya? lo lleva lo lleva a la otra estación de metro sin ningún problema y llegó a tiempo usted yo creo y además personas no se acuerdan que aquí había unos viejitos que no solamente lo está operando sino que lo está manteniendo para que esto no falle ¿ya? lamentablemente se acuerda de la gente de mantenimiento y probablemente de la mamá de los viejos de mantenimiento cuando el equipo falló falló y la gente piensa que los equipos no van a fallar pueden van a fallar ¿ya? ojo por más que nosotros y ahí van a ser ustedes muy testigos por más que nosotros implementemos 100% de mantenimiento por decirlo de alguna manera preventivo y que cada vez que el metro llegue de una estación a otra estación ¿ya? lo vamos a detener lo vamos a inspeccionar vamos a hacer algunos cambios de algunos elementos imagínense los costos que tendría ese boleto porque tendría que estar reteniendo el equipo a cada instante ¿ya? por lo mismo para dar un buen servicio tendría que traer muchos más carros muchos más carros ¿ya? porque no daría más abasto si estoy pensando en una constante y por lo mismo tengo que generar estrategias de mantenimiento y ojo en las estrategias de mantenimiento tengo que siempre estar pensando que van a existir fallas por eso tengo que tener unos buenos viejitos que sean buenos reparadores ¿ya? porque el mantenimiento correctivo va directamente a la reparación tengo que tener viejos que sean muy buenos para reparar y probablemente esos viejos son esos viejos más mañosos que ya llevan 15 años en la empresa que conocen los equipos al revés y al derecho en cambio a los que recién están llegando se les va más al área del mantenimiento preventivo predictivo ¿ya? ¿por qué? porque todavía les faltan esas mañas que tienen estos viejitos ¿ya? estos viejitos si fallan usted sabe que van a ir van a reparar y van a dejar el equipo funcionando por último lo van a dejar funcionando hasta que termine el turno la empresa trabaja de las 8 a las 6 de la tarde a las 3 de la tarde cayó el equipo estuvieron media hora ahí pensando qué iban a hacer o ya vemos estos viejitos llegan dos viejitos hacen la reparación y dicen ya este equipo va a estar funcionando hasta las 6 de la tarde más o menos pero hay que hacerle estos cambios mayores ¿ya? por lo menos el equipo entró en funcionamiento ¿ya? al 100% no probablemente con un poquito más de retraso con una eficiencia un poco menor pero por lo menos el proceso sigue funcionando ¿ya? por lo mismo voy a generar igual un par de toneladas en esas 3 horas que me quedan no va a ser 100% pérdida pero ojo no estoy cumpliendo el 100% de mi eficiencia eso lo tenemos claro pero fue una actividad que utilizamos hasta un viejo y gracias a estos viejitos ¿ya? pudimos darle respuesta para por último que el equipo llegara al taller para que el equipo llegara hasta que termine el turno y después la gente de más de los mantenedores se van a quedar unas 3 horas más para sacar esa pana entonces lástima que el normal de las personas nos ven como elementos que siempre están ahí y hacen hasta memes que hay un viejito trabajando y todo el otro supervisando lástima que se vea de esa manera pero no ven la otra parte que los equipos fallan los equipos fallan ¿ya? ahora ¿cómo usar estrategia? ¿cómo usar estrategia? para que dependiendo del grado de criticidad o de impacto en un proceso ¿ya? no dejemos que nuestro equipo falle y tenga una falla catastrófica ¿ya? porque por ejemplo un activo podría fallar y yo lo reparo en 30 minutos ah profe entonces tampoco es tanto tiempo y más encima las fallas son cada 3 meses según lo que hemos calculado ya hemos llegado manteniendo una estrategia correctiva y es más trabajemos solamente con mantenimiento correctivo con esto pero ojo ¿qué pasa si este falla y hay un cablecito que hace que un trabajador se pueda electrocutar o lo pueda aplastar porque se cae una plancha ¿ya? o que falle un elemento y arroje un material tóxico al ambiente y que me afecte el medio ambiente ¿ya? medio ambiente o la seguridad o la falla de este equipo me detiene el proceso por mucha hora se hace un equipo totalmente crítico y nosotros en una próxima semana ¿ya? vamos a ver alguna metodología de medir la criticidad que se han que se han ido puliendo en los últimos años hay hasta matrizas de riesgo de criticidad hay diagramas de dispersión logarítmica para medir la criticidad ¿ya? entonces todo eso es bueno reconocerlo conocerlo también con el fin de que si este equipo es un equipo altamente crítico ¿ya? no esperemos que llegue a eso no esperemos que ya cuando nos está dando las señales la sintomatología ¿ya? o los efectos de la falla preparémonos antes ¿ya? vamos a ver una curvita más adelante que nos va a ayudar a conocer esos momentos ¿ya? y cómo va variando y bajando la confiabilidad de nuestro equipo si es que llegamos a estos niveles por lo mismo tengo que tener controlados mis equipos tengo que tener controlados mis equipos y un buen control por ejemplo son KPIs KPIs de producción si veo que la producción está bajando ¿ya? o la productividad o la disponibilidad o el MDBF o el MDTR por lo mismo tal como un compañero de ustedes me estaba comentando ellos quieren implementar un ERP dentro de esta empresa don Diego pregúnteme levantó su mano buenas tardes profe lo que pasa es que usted está hablando de la criticidad en este caso y hablando de maquinarias o equipos que tengan en este caso personas en el interior le doy el caso como en el caso de Fantasilandia por decirlo de alguna manera no sé si alguien lo habrá comentado anteriormente igual me excluí un poco tarde que son el final equipo en el cual como usted comentaba necesitan mantención preventiva e incluso esta Fantasilandia para en cierta cantidad de tiempo a la mitad del proceso claro obviamente ellos tienen la consideración de que la gente al entrar al parque ya tienen la ganancia de igual manera no es como una máquina que usted comenta que puede parar y obviamente genera pérdida en dinero pero en este caso la la mantención ellos también lo manejan con indicadores en la práctica pero estas máquinas en este caso todas las máquinas de Fantasilandia que se manejan con personas pasan a ser bueno igual lo iba a comentar más adelante con el tema de la culpa barbarítmica y todo eso pero pasan a ser crítica afín solamente por manejar personas en su interior correcto aquí aquí ojo ojo aquí pongámonos desde el punto de vista de la empresa que dentro de sus objetivos estratégicos es generar utilidades y ellos saben que si un uno de estos equipos de estos juegos de Streamfall parece que se llama llega a fallar tenlo claro que va a salir las noticias tenlo claro que va a usted va a pensar en que si se vuelve a ir a Fantasilandia en los próximos seis meses la parte buena que podría pensar Fantasilandia es que oye los chilenos y las personas en sí el ser humano es olvidadizo te apuesto después de un accidente en seis meses va a volver igual la gente pero va a haber un periodo en que no va a tener gente por este accidente independiente si haya fatalidades o no que salgan las noticias de que estas personas se quedaron cinco horas detenidas a cierta altura a 20 metros por ejemplo es crítico porque afecta el negocio es crítico porque afecta el negocio entonces yo puedo tener diferentes formas de medir la criticidad ojo no hay hay varias hay varias hay varias normas ahí me estaban comentando por ejemplo una API pero hay varias normas está la la 31.000 la hizo 31.001 que me habla de que tenemos que tener una metodología para medir nuestros equipos críticos nuestros equipos más riesgosos pensando en la gestión de riesgos no en que alguien se vaya a caer o vaya a quedar atrapado sino que en el riesgo en el efecto en el negocio y por lo mismo si si dentro dentro de esta normativa usted empieza a buscar dice a ver esta normativa me dice qué qué metodología utilizar ellos me dicen oye use una metodología pero cuál uso usa una metodología la puedo crear yo sí la puedo crear yo pero igual ya hay algunas que son más repetitivas y uno las puede ir usando como les dije la matriz de criticidad la matriz cualitativa la dispersión logarítmica asociado a la consecuencia frente a la frecuencia puedo generar una matriz de dispersión logarítmica y ahí por ejemplo lo mismo que me dice usted para para esta empresa van a tener que poner las personas dentro del cliente pero para una empresa faenadora de alimentos de animales ya el tema de la inocuidad ya va a ser un punto de cuidado al máximo y también va a poner ahí un indicador de riesgo en caso de que llegue a afectar la inocuidad de un alimento en fantasilandia va a estar a cargo asociando de la imagen y eso lo va a llevar después a que tengo que detener equipos no si tengo que detener un equipo que el más solicitado y ese día la gente llegó oye pero ¿por qué vivía justo estar en mantenimiento el boomerang si el juego en excelencia lo siento estamos en mantenimiento y cuando usted compra el boleto ahí te dice abajito que está en el contrato que tú hiciste cuando compraste el boleto de que está a disposición de los juegos que estén en ese día disponibles entonces por lo mismo que dice usted tengo que tener indicadores y esos indicadores me van diciendo oye oye aquí ojo aquí hay un tema que usted podría tener cuidado de se necesita nosotros sabemos digamos que el MTBF el MTBF de un equipo es 230 horas que es el tiempo promedio entre fallas pero si yo saco la confiabilidad la confiabilidad con un tiempo de 230 horas me va a dar 33, algo por ciento entonces ¿es sano hacer un mantenimiento a las 230 horas si yo sé que la confiabilidad es apenas de un 33% usted va a decir no profe en absoluto o va a decir profe no sé de lo que está hablando tranquilo ya lo vamos a entender es más lo vamos a ver prontamente la confiabilidad pero yo acá le digo la confiabilidad es una probabilidad de que tu equipo esté operativo en un tiempo determinado no vamos a usar mucho entonces si yo digo mira la confiabilidad de que mi equipo esté operativo a las 230 es un 33% o sea es muy bajo ¿qué pasa si yo digo a las 100 horas esta confiabilidad va a aumentar va a disminuir a ver el profe dijo que la confiabilidad era la probabilidad de que mi equipo esté operativo en un tiempo determinado si yo pregunto la confiabilidad a una hora de funcionamiento y si pregunto la confiabilidad a las 100 horas de funcionamiento cuando pregunte la confiabilidad a una hora de funcionamiento tiene que ser muy alta en cambio cuando pregunte a las 100 horas va a ir bajando obvio va a haber menos probabilidad de que mi equipo esté funcionando entonces si yo pregunto a las 100 horas aquí probablemente me va a decir bueno usted aquí tiene un 95% de que esté funcionando ah profe entonces si la política política de mantenimiento que tiene la empresa me dice que los equipos de los juegos de fantasilandia lo tienen que detener cuando la confiabilidad bueno cuando la confiabilidad sea un 90% ¿qué tiempo va a ser ese profesor? bueno lo calculamos calculemos en qué momento en qué tiempo este equipo va a tener una confiabilidad del 90% ¿ya? que igual un equipo una alta probabilidad es muy buena ¿ya? entonces ahí me va a decir profe eso se da al tiempo de T igual a los 150 horas detengamos entonces el juego a las 150 horas y así cumple este equipo ya detener lo voy a tener por 4 horas ¿ya? que voy a hay más profe ¿sabe qué? detenga ese juego todo el día si quieres si pagó ya cuando paguen no van a saber qué equipo están funcionando encima ese boomer está bien alejado entonces la gente que paga el ingreso no sabe ah ya no detenemos entonces todo el día y nos damos el tiempo para desarrollar una buena actividad preventiva de lubricación de infección etcétera ¿ah? ahora usted me puede decir profe ese 90% es muy bajo es muy alto ¿qué porcentaje es bueno? yo le voy a decir depende ¿ya? si usted me dice que un avión va a trabajar con esa disponibilidad yo no me subo ese avión prefiero irme en micro en un bus en auto a Mendoza no irme en avión a Mendoza me voy a ir a la Serena prefiero manejar 6 horas a la Serena que tomar un avión que tiene una alta alta probabilidad de que falle porque si yo pregunto entonces mi vuelo dura ¿cuánto le dije 6 horas? yo digo a ver la confiabilidad de ese avión de ese avión a la no pues estoy mintiendo ¿cómo va a hacer el señor a un viaje a la Serena? ¿ahora y media? ¿ahora y media? sí pero ahí es como entre subirse y todo ah sí como 40 minutos ¿no? sí exacto entonces va a poner 0,5 horas que va a estar en vuelo ¿ya? y ahí me dicen la confiabilidad es de un 99,9% yo le voy a decir hoy ¿sabes qué? igual veo que la competencia ojo que uno como cliente no sabe estos numeritos ¿ya? pero ellos lo manejan muy bien yo me gustaría que tuviese este numerito ¿ah? varios 9 después de la coma ¿ah? no voy a llegar nunca al 100% ojo ya pero me gustaría que tuviese altos numeritos ojo no significa que ese avión ese avión va a tener una falla en algún momento ¿ah? porque me da la opción al no ser 100% existe la probabilidad de que falle en algún momento poca poca o sea de un millón de vuelos uno va a ver una falla que tampoco me indica que esa falla va a ser mortal me va a generar que el avión se vaya a pique ¿ah? aquí voy a tener más fallas en 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 10.000 vuelos voy a tener más probabilidad de falla y voy a tener más probabilidad de que una de esas fallas sea una falla mortal ¿ah? entonces por lo mismo ahí estoy hablando de de equipos muy críticos en el ámbito de las personas de que me va a generar una catástrofe y si a 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 que desaparecer como empresa porque si la pandemia nos dejó en el suelo un accidente como el avión va a hacer que mucha gente no seleccione la línea y van a entrar los competidores a Chile y va a desaparecer te lo aseguro por lo mismo tengo que saber bien qué indicador me di ojo si yo tengo una flota de camiones probablemente a lo mejor no me va a interesar a mí la confiabilidad de ellos, me va a interesar otra cosa la disponibilidad de mi flota entonces cuando yo firmo un contrato con alguna empresa ellos me van a decir oye firmemos analizando la disponibilidad no la confiabilidad porque van a depender ahí cuando hacemos indicadores de mantenimiento vamos a estipular cuál indicador nos sirve para un caso y para otro entonces muchachos yo les había comentado que quería darle una noticia pero no sé si al confiarme vaya a tener el problema que fue delante entonces mejor mejor que no porque como se me pegaba delante no creo que se pegue pero prefiero no 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 arriesgarme pero les voy a comentar el día de ayer el día de ayer recibí un un correo recibí un correo de ACIVA ACIVA es una asociación aquí por aquí lo tengo es una asociación es una asociación de empresas de la quinta región que reúne a la pequeña y mediana empresa y ellos generaron un concurso que se llamaba IDEATON que eran había que enviar ideas para mejorar la productividad de las empresas de la región de Valparaíso entonces yo a principio de año tenía hace rato una idea de hacer algún software gratuito para la pequeña empresa con el fin de que ellas mejoraran su su quehacer su gestión porque si yo no tengo indicadores no puedo mejorar la gestión porque no sé qué voy a tener que mejorar si tengo indicadores voy a poder generar actividades de mejora acciones de mejora y ahí recién teniendo indicadores voy a poder tener buenas estrategias y con la estrategia yo genero los planes entonces decidí en algún momento hacer eso yo justo había hecho un curso de de Python en vacaciones esto online y después me metí con el tema de Visual Basic en Excel y hubieron alumnos a principios de año de ingeniería del diurno que estaban buscando temas entonces yo dije mira yo tengo estos temas pero ustedes tienen que tener conocimiento me dicen nosotros manejamos no Python pero sí Visual Basic así que y ya mano a la obra desarrollemos un software gratuito y ellos presentaron su trabajo de título porque esto lo desarrollamos como trabajo de título y estos muchachos ya entregaron el trabajo de título para la revisión ya hubo un profesor que le puso un 90 los profes de mecánica son bien apretados ojo con las notas con el trabajo de título pero André Arangui ya le puso un 90 esta semana me entrega el profesor Claudio Magamonde la corrección de parte de él y yo les dije muchachos miren me llegó esta noticia quieren participar había que hacer un video presentando la idea presentaron la idea y más o menos cómo estaba el desarrollo un software bien bonito que se les da permiso según los usuarios no al nivel de un software olvídense pero sí un nivel en donde para una pequeña empresa según el que va a subir esta información por ejemplo el mantenedor va a poder subir información sobre una falla de un equipo busca el equipo que quiere levantar y dice que el equipo falló en tal hora y fue recuperado en tal hora ya fue reparado en tal hora eso pasa a una base de datos interna y va entregando entonces indicadores como disponibilidad confiabilidad y el OES que también quieren irse por la parte de producción y ahí los muchachos ganaron se ganaron ahí unas loquitas porque el concurso era de 150 mil pesos para el ganador así que ayer me informaron porque a mí me van a depositar el dinero pero yo voy a depositarle a sus cuentas ya se las pedí así que lo digo con el fin de que muchachos si ustedes tienen una muy buena idea trabajenla cuenten con el apoyo de los profesores a mí me gusta mucho motivar a los alumnos para que vamos sacando esta visión de solamente trabajos de título para pasar una carrera titularse sino que busquemos más opciones de generar una publicación como uno de ustedes me dijo al principio del año no estoy seguro pero parece que don Bruno Hielmes me dijo eso y me motivó a mí y yo además estaba ya con la idea de mi proceso de doctorado que estoy haciendo entonces es bueno que ustedes se motiven y vean que ustedes pueden alcanzar esas metitas y ya les dije a los muchachos que esto es el primer paso para que con estas lucas inviertan darle más auge a ese proyecto y yo voy a buscar ahí la instancia de cómo venderlo para que estos muchachos poco a poco vayan siendo innovadores en esta área así que también los invito a ustedes en que vayan generando todo esto vayan generando esta idea el área de mantenimiento en Chile hay algunas empresas que se posicionaron bastante bien pero son muy caras entonces siempre van a debería existir una competencia yo en esta barça yo les dije muchachos mi idea siempre fue que fuera gratuito porque es un tema para apoyar a las empresas de la región pero no significa que ustedes por ir a capacitar al personal por ir a hacerle la mantención al software o la o estructurarlo en orden etcétera ahí obviamente tienen que cobrar pero no envergaduras como un SAP o cualquier otro software eso era exactamente lo que les quería comentar para que ustedes estuviesen ahí siempre soñando entonces como aparece acá como aparece acá este viejito lástima enojado porque aquí las demás personas también tienen su enfado todos culpando al viejito de mantenimiento porque no es capaz de mantener los equipos en funcionamiento está claro que son las primeras fallas pero también hay un momento en que la empresa está constantemente con fallas fallando fallando y ahí obviamente podríamos pensar que el departamento de mantenimiento es uno de los grandes culpables podría ser hay que analizarlo lo mejor es operación que nos restan los equipos para que se vayan a mantenimiento y por lo mismo pasan fallando hay que hacer ese análisis hay que ver cómo la alta dirección que esa parte del liderazgo que nos decía la ISO 155.001 como ellos se encargan de poder hacer este equilibrio de fuerza para que no toda la culpa sea de este pobre viejito ¿ya? para que no toda sea la culpa de este viejito ¿ya? entonces tenemos que cambiar el switch de muchas empresas con el fin de que no pase esto esta es la última fotito que siempre pongo ¿ya? con el fin de que no estemos en esto ¿ya? finalmente en muchas empresas ¿ya? las el departamento el departamento de mantenimiento se transforma en un departamento prácticamente de bomberos ¿ya? ¿por qué? porque están constantemente apagando incendios ¿ya? y no generando idea innovadora no generando proyectos de mejora continua no generando mantenimiento preventivo muchas veces como son tantas las fallas que no te da tiempo para generar porque tu recurso humano tampoco es mucho entonces no da el tiempo para generar actividades de mantenimiento preventiva en muchas empresas los equipos llegan a ser para generar la actividad de mantenimiento preventiva ¿ya? y estar en pleno que hacer de la actividad preventiva y ocurre una falla en un equipo y ahí quedó el equipo detenido sin que nadie le esté haciendo nada fuera de servicio y nadie trabajando con él entonces este equipo en donde la actividad de mantenimiento preventivo duraba tres horas pero como murió esta falla con un equipo más complejo más de alto impacto más crítico este quedó ahí quedó ahí y se demoraron nueve horas por ende este terminó el trabajo en quince horas estuvo quince horas detenido un impacto rotundo ¿por qué? porque no se han dedicado a analizar la falla ocurre la falla y solamente la reparan profe obvio si hay que repararla obvio le digo yo si hay que repararla pero haga un análisis haga un análisis causa raíz de ese accidente ¿qué te decía la ISO 55000 o cuando vimos ese ese manual de seguridad ya que involucra a las empresas eléctricas oiga cuando usted ocurra un accidente un incidente haga un análisis haga un análisis de lo que pasó e investigue vaya más allá genere propuestas de solución de mejoras etcétera ¿no? entonces eso es lo que yo lo invito en que si su empresa está con ese formato de apaga el incendio ¿no? que involucre mejoras a eso ¿no? hoy día muchas empresas están con este fin pero por ejemplo con el tema de la pandemia muchas empresas del sector minero industrial fueron dejando de lado sinceramente todo lo que tiene que ver con el mantenimiento preventivo ¿no? ¿por qué? porque trataron de trabajar con la menos cantidad de personas en la empresa en las faenas ¿ya? y las que eran más prioritaria eran los operadores ¿ya? y por lo mismo los mantenidos a lo mejor los fueron bajando por lo mismo estuvieron trabajando con equipos dándole muy duro a este equipo ¿ya? en donde no fueron mantenidos adecuadamente y tengan los gols seguros que volviendo ya a la normalidad en este equipo o en un año dentro de un año van a haber muchos accidentes muchas fallas catastróficas en este equipo el otro día nos mandaban un video de un incendio en el teniente ¿no? no se decía qué había sido por qué había sido pero yo creo que muchos de estas fallas de estos accidentes de incendios de explosiones van a deberse con la falta de un mantenimiento preventivo durante este periodo de pandemia ¿ya? así que muchachos ese como la primera parte de entonces como habíamos hablado anteriormente este sería el mundo ¿ya? triste que tiene que vivir el mantenedor en el día a día ¿ya? entonces vamos a declarar algunas definiciones de la palabra mantenimiento en sí y los cambios que he tenido durante el transcurso de la historia ¿ya? hoy en día si nosotros revisamos la RAE revisamos la RAE la Real Academia Española indica que el mantenimiento es un conjunto de operaciones y cuidados necesarios para que instalaciones edificios industrias etcétera es muy extraño porque ya pueden ser muchas cosas ¿ya? puedan seguir funcionando adecuadamente ¿ya? esto es lo que dice la RAE pero hace 30 años 40 años 50 años se definía en el ámbito ya más profesional más a nivel industrial como como el mantenimiento como la función empresarial empresarial a la que se encomienda el control del estado de las instalaciones de todo tipo tanto productivas como auxiliares y de servicio ¿no? Acá muchas veces se fue quedando corto esta definición por todo el concepto asociado a que no se hablaba por ejemplo de en qué periodo del equipo es más no habla de un equipo habla de instalaciones ¿ya? no habla de costo en esta parte no me habla ninguna parte de costo menos la RAE si la RAE no nos va a hablar de una definición industrial nos va a hablar de una definición más del lenguaje pero hasta el momento ninguno hablaba de costo porque hasta que indican en este sentido se puede decir que el mantenimiento es el conjunto de acciones necesarias para conservar o restablecer un sistema en un estado que permita garantizar su funcionamiento a un costo mínimo ¿ya? ya aquí se habla de asociando la mantención con los costos también habla de este conjunto de acciones no define de qué tipo no define de qué tipo ¿ya? y en la norma europea habla de la terminología y el mantenimiento esta norma europea desde el 2001 mantiene esta misma definición pero en la en la actual en la 2017 lo vuelve a definir de la misma manera como la combinación de acciones técnicas técnicas acciones técnicas el del que hacer administrativa la administración del recurso humano para ir a hacer las actividades y de gestión ojo yo puedo gestionar si tengo indicadores de alguna manera ya estamos involucrando en esta definición de mantenimiento ¿ya? que es una definición que le da el mundo industrial ¿ya? da entender la parte de gestión la parte de 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 poder sacar y maximizar ¿ya? la utilidad mediante la gestión y para poder gestionar insisto necesitamos indicadores necesitamos KPI ¿ya? y ojo a lo largo del ciclo de vida de un equipo ¿ya? o sea no solamente durante su vida útil ¿ya? sino que cuando este equipo estaba siendo fabricado o la instalación estaba haciendo estaban haciendo el montaje a esta instalación ¿ya? cuando estaba en la etapa de diseño ¿ya? y cuando estamos dando de bajo de baja disculpe estamos dando de baja estamos dando ya el retiro ¿ya? el retiro de este equipo ¿ya? y el desahucio de este también tenemos que preocuparnos en esta etapa ¿ya? ahí nos preocupamos de las diferentes mediante las diferentes acciones ya tanto técnicas administrativas y gestión ¿ya? durante todo el ciclo de vida de un activo ¿ya? o de un equipo como lo indica acá todas estas actividades toda esta combinación de acciones ¿ya? son destinadas a conservar el equipo o devolverlo cuando habla de devolver de devolverlo disculpe ¿ya? habla de la reparación cuando habla de conservarlo habla de la mantención preventiva ¿ya? y devolverlo a un estado en el cual pueda desarrollar su función requerida ¿ya? los que han visto por ejemplo el RCM ¿ya? se deben recordar que se apunta mucho a declarar en primer lugar la función principal ¿ya? y ahí varios de ustedes también se recuerdan o lo han visto en alguna en alguna en algún libro de la metodología ZIPOC ¿ya? por ejemplo para dar respuesta ¿ya? la función ZIPOC para dar respuesta por ejemplo a al quehacer y y decir ¿ya? ¿por qué necesito este equipo? ¿ya? ¿por qué este equipo tiene que estar ahí? ¿ya? nos hablan de de analizar nuestro equipo y preguntar ¿ya cuál es el proveedor para este activo? ¿el proveedor interno o externo? ¡ojo! ¿ya? para el proveedor de un equipo que está en una línea de producción ¿ya? estos son mis equipos que están en la línea de producción ¿ya? por ejemplo si yo estoy analizando este equipo ¿ya? y y aquí la S habla de el proveedor probablemente este va a ser mi proveedor lo que me entrega él ¿qué va a ser la entrada? lo que va en esta cinta transportadora porque eso asocia la I ¿ya? la S de supplies específicamente el proveedor la entrada ¿ya? el proceso ¿qué es lo que hace este activo? out la salida ¿qué es lo que va a salir de este de este activo? y nuestro cliente ¿ya? que sería el otro equipo que está en esta línea de producción ¿ya? entonces de alguna manera nosotros vamos a detallar después obviamente este proceso pero para que lo considere y si quiere empezar a buscar por ejemplo ya información ¿no? puede empezar a adelantar los estudios también asociados a lo que es una metodología para definir una función principal y la función principal también viene con una estructura de redacción etc la ISO 14224 actualizar 2016 habla de la combinación de todas las acciones técnicas y de gestión que tienen la intención de reparar un ítem y aquí ojo aquí habla mucho de el ítem el ítem mantenible esta normativa esta norma es una norma asociada a las empresas del sector de producción del petróleo de la petroquímica o del gas apunta mucho a ese tipo de empresas y a la confiabilidad de esta y desarrolla una serie de niveles desde el nivel de la planta del proceso del sistema y habla del ítem del ítem mantenible que ahí más adelante nos vamos a detener para apreciar muy bien esto restaurarlo a un estado en el que pueda realizar lo requerido entonces muchachos me voy a dar el tiempo acá para hacer para hacer un vínculo a este ISO que la voy a compartir de inmediato esta es la ISO que les comentaba industria del petróleo petroquímica y gas natural recolección e intercambio de datos de confiabilidad y mantenimiento de equipo el prólogo el estándar europeo industria petrolera la versión inglés el prólogo europeo los contenidos ahí se puede apreciar que hay una infinidad de contenidos las referencias normativas términos y definiciones la aplicación la aplicación cuáles son los beneficios de la recolección e intercambio de los datos de confiabilidad y mantenimiento la calidad de estos datos los límites del equipo taxonomía definiciones de tiempo datos recomendados para equipos fallos y mantenimiento y por qué me detengo acá en esta y les presento esta diapositiva normativa por la simple razón de que muchos mucha información que hay acá por ejemplo hay sectores productivos que se han puesto de acuerdo en algunas actividades por ejemplo el sector petroquímico se puso de acuerdo por ejemplo en determinar algunos modos de falla algunos modos de falla que es la causa origen de una falla potencial ojo acá probablemente si uno lee un rcm un libro el rcm2 por ejemplo indica que la corrosión es un efecto más que un modo de fallo algunos otros autores o algún otro profesional va a decir no la cavitación es un efecto de un modo de fallo pero ojo aquí esta normativa menumera los modos de fallo entonces aquí va mi intervención con esto que si usted en algún momento desea hacer un trabajo de título y usted va a usar como base alguna norma internacional el día que usted tenga que defender defender tanto en el escrito como sobre todo en la defensa final alguien le dice no, no, no ojo la corrosión no es una un efecto de una falla la corrosión no es un efecto de una falla entiéndalo no es un efecto usted le va a decir profesor puedo estar de acuerdo o no de acuerdo con usted pero yo este trabajo lo estoy haciendo bajo una norma específica y la norma específica lo dice y lo establece que la corrosión es un modo de fallo no lo digo yo lo dice la norma entonces ahí hay algo que a usted lo avala lo avala frente a alguna consulta porque en ese momento los profesores van a tratar de buscarle ahí que algún donde hubo alguna falla etcétera hay profesores que le gusta buscar ahí donde se equivocó para decirle oye aquí instalar esta parte y usted tiene que estar preparado para todo eso entonces además en esta ISO aparecen varias terminologías tiempo del activo mantenimiento por ejemplo duración de la acción de mantenimiento excluyendo la demora logística es para ello y nosotros después vamos a ver los tiempos del activo mantenimiento hay otros que involucran también que la falla involucra la parte logística ¿ya? la disponibilidad capacidad de estar en un estado para funcionar según lo requerido ¿ya? entonces también permiso también cuando estemos analizando el tema de el tema de indicadores y veamos disponibilidad nos vamos a encontrar con alguna sorpresa porque la disponibilidad ¿ya? es un indicador que puede ser muy controlado controlable por quien lo desee ¿ya? pudiendo indicar por ejemplo que para él la disponibilidad es dejando afuera ¿ya? la actividad preventiva pero hay otra disponibilidad que involucra las actividades preventivas por lo mismo vamos a tener disponibilidad con muchos apellidos disponibilidad física disponibilidad operativa disponibilidad real esperada ¿ya? etcétera ¿no? entonces ahí vamos a ver un sinfín de diversos temas asociados a disponibilidad ¿ya? fallos de la causa común yo voy a tratar de subir este sí lo voy a subir este esta norma al aula si es que no lo subí ya a lo mejor ya lo subí al principio de año ahí no tengo la duda o sea me siento daño al principio de semestre pero igual hoy día voy a revisar si está o no y si no lo subimos para que igual tenga ahí la facilidad de bajarlo ¿no? obviamente ya vio esto entonces lo puede bajar usted mismo en que está libre por lo menos está hizo podríamos seguir viendo pero por tiempo no lo hago porque tiene muchas páginas pero si más adelante en estas PPT hago un extracto también sobre todo en la parte de los ítems que le hablé anteriormente para hacer una referencia a los diferentes niveles de intervención niveles de mantenimiento como lo ve alguna norma y como lo ve la norma ISO 14224 ¿no? entonces para ver diferentes realidades ¿no? mantenimiento ¿qué es el mantenimiento según John Mulberry el autor del libro RCM2 ¿no? recuerde RCM mantenimiento centrado en la confiabilidad ¿no? ¿por qué RCM2? porque él hizo un primer libro y no le pareció lo que había hecho y dijo no tengo que hacer otro libro y este sí que tuvo mucho éxito ¿no? mantenimiento asegurar que los activos físicos físicos continúen haciendo lo que sus usuarios quieren que haga ¿no? por lo mismo yo como usuario de mi activo tengo que saber qué es lo que quiero que haga mi equipo quiero que bombe a cierto caudal quiero que avance a tal velocidad que tengo que dar ese estándar de desempeño cuando hablo de lo que quiero que se haga estoy hablando de la función principal que tiene que tener mi equipo ¿ya? es cómo tiene que funcionar mi equipo ¿ya? entonces ahí aparece esta función principal ¿no? los requerimientos de los usuarios van a depender de dónde y cómo se utilice el activo contexto operacional va acompañando muchas veces el contexto operacional ¿no? es muy importante entonces considerar el contexto operacional ¿ya? por ejemplo el contexto el contexto operacional usted lo puede demostrar con la ubicación geográfica el clima los turnos de trabajo el ambiente laboral el clima laboral que hay al interior de una empresa si la carretera o los caminos tienen mucha inclinación es muy pedregoso si los usuarios tienen conciencia del uso del equipo o no si el equipo recibe golpe o no recibe golpe todo un contexto operacional ¿ya? que hay muchas diferencias de temperatura etcétera todo esto me va a servir para proponer actividades de mantenimiento en pos de este contexto operacional porque si conozco el contexto operacional voy a poder generar unas buenas estrategias de mantenimiento voy a poder generar una buena táctica de mantenimiento ¿ya? esto lleva a la siguiente definición formal del mantenimiento centrado en la confiabilidad o LRC también en algunos libros aparece como el MSC ¿no? entonces el mantenimiento centrado en la confiabilidad va a ser un proceso que se utiliza para determinar qué se debe hacer para asegurar que cualquier activo físico ¿ya? ¿qué se debe hacer? ¿qué tengo que hacer? ¿ya? para asegurar que cualquier activo físico continúe haciendo lo que sus usuarios quieren que haga y siempre en el contexto operacional actual ¿ya? ¿por qué? porque usted va a recibir un equipo ojo te va a recibir un equipo ¿ya? ese equipo el fabricante le va a decir oye este equipo hay que hacer esta actividad de mantenimiento ¿ya? porque así lo estudiamos ¿ya? este está el manual aquí de operación y aquí está el manual de mantenimiento cumple con esto y te vamos a decir que en caso de que falle va a correr la garantía ¿ya? pero después que no corra la garantía tengo que seguir haciendo lo que me decía el fabricante ¿ya? y si no 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 se ha cumplido la garantía todavía me quedan años para que se cumpla tengo que seguir haciendo lo que me dice el fabricante siendo que tengo hartas fallas y yo compré un equipo para sacarle provecho entonces no estoy no se está cumpliendo lo que yo quería ¿ya? no me van a devolver el equipo obviamente por lo mismo tengo que acá uno tiene que idear entonces estrategia táctica ¿ya? de mantenimiento actividades esto ya es lo operacional las actividades de mantenimiento para este equipo ¿ya? generar nuevas actividades determinar qué es lo que tengo que hacer con el fin de que pueda asegurar de este equipo siga transportando las 300 toneladas por viaje que este equipo siga teniendo una velocidad máxima de 45 kilómetros por hora más que él pueda llevar probablemente él pueda llegar más allá pero las condiciones las normas internas que tiene la planta me indica que no puedo superar los 45 kilómetros por hora pero por último las tengo que cumplir yo no quiero un camión un equipo que llegue a los 40 kilómetros por hora y no pueda ir más allá porque voy a estar perdiendo o que me diga no, no, no como como lo la suspensión está medio dañada y dejémoslo con 200 toneladas no más porque no se está cumpliendo no, eso nosotros no lo deseamos porque nosotros aquí mismo aquí mismo que los usuarios quiere que haga y yo no quiero que haga 200 toneladas yo quiero que genere sí o sí esas 300 toneladas que sí avance a las 45 kilómetros por hora que mi bomba tenga un caudal ¿ya? de 20 litros por minuto tengo que cumplir eso tengo que cumplir ese estándar de desempeño ¿ya? por algo lo compré por algo se diseñó y está ahí dentro de este proceso ¿ya? entonces esto lo vamos a ver también más adelante los procesos de mantenimiento central de la confiabilidad una rápida historia no debería llegar más de tres minutos cinco minutos un punto no menor es el término de la segunda guerra mundial como fecha en donde se habla de una primera generación que se hacían solamente reparaciones y se hablaba de lo correctivo ¿ya? no había estudios asociados a que el tiempo de operación de un equipo me llevara una posible falla no existían esos estudios era el equipo estaba ahí lo hacíamos funcionar si fallaba lo íbamos y solucionábamos la falla ¿ya? no generábamos nada nuevo ¿ya? no hacíamos cambios de filtro falló el filtro lo cambiamos luego de los procesos obviamente bélicos que se generaron en la segunda guerra mundial se dieron cuenta por ejemplo la armada norteamericana también mucha influencia de de empresas automotrices norteamericanas la Ford por ejemplo la empresa aeroespacial empieza a generar estudios que involucraron el tema de el tiempo que podía estar funcionando un equipo y la posibilidad y la probabilidad de falla dentro de este periodo de tiempo entonces decían mira si usted tiene su equipo y lo va a hacer funcionar por 5.000 horas hay unos componentes hay unos componentes que van a tender a fallar aquí a los 3.000 horas hemos hecho mucho estudio y están fallando a los 3.000 a los 3.100 ojo también están fallando a los 3.900 entonces se dieron cuenta de que este rango era muy crítico para algunos componentes del activo y tomaron la decisión y tomaron la decisión de decir oye pero entonces si vamos a esperar que mi equipo falle justamente en un conflicto bélico es imposible no quiero que si tengo que llevar este misil y tengo que hacer que funcione los sistemas internos y voy a apretar el botoncito para lanzarlo y no salga no significa que vaya a haber una falla y una pérdida económica sino que este buque le va a llegar y lo va a derribar y va a haber muerte y va a haber pérdida etc entonces ya era un tema más de vida o muerte que eran ah como es tan crítico y lo que hablaba adelante no me acuerdo del compañero que me habló de fantasilandia como aquí ya hay más involucración hay más desculpe más involucramiento de de personas de equipo más costoso porque iba a llegar un misil a este equipo y dijeron oye hay componentes que no esperemos que lleguen acá y desarrollemos mejor el mantenimiento a las dos mil horas a las dos mil horas pero eso significa que yo voy a tomar ese componente ese filtro ese rodamiento ese eje lo voy a tomar y lo voy a desechar algunos los voy a poder reparar pero son los menos la mayoría va a tomar se bota y se pone uno nuevo entonces ahí hablamos del periodo entonces del mantenimiento preventivo la aparición del movimiento del mantenimiento preventivo ojo aquí en la tercera generación en la tercera generación aparece que a partir del 1980 iniciando en los 1980 se genera por ejemplo el TPM pero eso a nivel internacional el TPM entre los años a finales del año 60 el TPM ya estaba creciendo en Japón y se extendió en Japón en los 70 Japón aquí nace en una de las filiales que tenía la empresa Toyota Toyota y aquí aparece también la 5S todo este concepto de mejoramiento continuo y ojo muchos autores dicen que esto nace de Japón pero después de las dos bombas atómicas que lanzaron los norteamericanos a suelo japonés los norteamericanos después de que firmaron la tregua con los japoneses estos fueron a visitar diferentes plantas sobre todo las plantas automotrices de Estados Unidos y ahí aprendieron muchas cosas y se dice que Ford ya generaba un proceso de trabajar con 5S solo que nunca le dieron el nombre los japoneses hicieron esa transformación y le dieron un formato una metodología Ford lo trabajaba trabajaba con esa metodología pero la empresa Toyota lo paren todo por decirlo de alguna manera es más TPM es una marca registrada ojo es una marca registrada si yo lo quiero implementar tengo que asociarme y tengo que tener contacto obviamente con una organización nipona que te dice usted va a tener el sello de TPM y obviamente lo tiene que pagar uno tiene que pasar por proceso de aprendizaje más o menos son entre 3 a 5 años para poder implementar el TPM en una empresa y además aquí ya se indicaba que existía este tipo de mantenimiento preventivo me dijeron oye aparte de hacerlo por tiempo no habrá otra indicación otro índice que me diga oye hay que hacer un mantenimiento y ahí apareció la condición condición si el equipo si el equipo está aumentando su temperatura bueno desarrollemos un plan de mantenimiento si el equipo está vibrando demasiado desarrollemos un mantenimiento preventivo si el equipo está disminuyendo su caudal bueno también es una variable que a mí me permite indicar una condición para generar obviamente un mantenimiento y a partir de los 90 yo diría escucha quizás todavía no yo pensé en su momento que la quinta la quinta generación que se iba a anunciar iba a ser cuando nació la ISO cuando nació la ISO 55.000 pero no fue así pero creo que el nuevo cambio generacional que vamos a tener esta quinta va a ser por la industria 4.0 y el mantenimiento mantenimiento 4.0 ¿ya? en donde muchos de nuestro equipo que son altamente críticos van a estar monitoreados prácticamente online hablaba con con mi director de tesis por ejemplo que le decía que es tanta la información que se van a tener que van a entregar estos sensores que van a haber muchos sensores hoy en día han bajado los valores de sensores de buena calidad a muy bajo precio ¿ya? ¿Profe? ¿hmm? ¿cuánto es bajo precio? Pucha me recuerdo me recuerdo que un alumno del residencial de la carrera de ejecución estuvo diseñando la implementación y él estaba sacando como el sensor de aceleración ¿ya? lo estaba sacando como a 35.000 pesos en una en una empresa china y no eran de mala calidad y no eran de mala calidad ¿ya? pero su idea era dejar todo el equipo con sensores eran muchos sensores obviamente y lo que va a ser costoso va a ser la recepción de todos esos datos porque te van a estar entregando datos constantemente y mi director decía que ya no se va a necesitar software sino que vamos a tener que poner hardware al servicio de estos sensores ¿ya? para poder recopilar toda esta data de información y para poder también empezar a procesarla y también analizarla o sea vamos a tener que decir oye cuando el equipo tenga este fenómeno este comportamiento ¿ya? vamos a tener que generar entonces esta actividad de mantenimiento de reparación de preventivo etcétera ¿no? pero este este muchacho en la página que mostró que yo recuerdo estaban con esos precios pequeños sensores donde tenía que obviamente poner muchos sensores que eran muy pequeños ¿no? que que le podían dar esa 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 respuesta a su proyecto él él trabajaba en ese ambiente por ejemplo cuando salieron las primeras cámaras termográficas las primeras cámaras termográficas no las encontrábamos bajo los 10 millones de pesos ¿no? hoy en día una muy buena cámara termográfica industrial no es tan puede encontrar una buena cámara cerca de alrededor de un millón de pesos ¿no? los mismos sistemas de análisis de vibraciones también han bajado y por lo mismo se hace posible esta misma cuarta generación se indicaba que era el mantenimiento predictivo se enfocó mucho en el mantenimiento predictivo en esta cuarta generación y obviamente asociando esta incorporación de tecnología a los equipos más riesgosos dentro de un proceso productivo y ahí hablamos del mantenimiento basado en el riesgo en el riesgo de no cumplir los objetivos estratégicos ¿no? también se hace encargo del cuidado del medio ambiente ya a partir de los 90 el mantenimiento de la seguridad ¿no? pero como les digo van a haber grandes cambios con esta industria 4.0 y el mantenimiento ¿no? que hoy en día podemos monitorear un 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 por ejemplo del del metro ¿ya? y su comportamiento mediante sensores ¿ya? online prácticamente ¿ya? y así equipos obviamente equipos críticos vamos a invertir esto vamos a invertir estas lucas esta tecnología a algunos equipos no a todos ¿ya? por eso tenemos que hacer una buena selección de cuáles son nuestros equipos críticos que generan este este mayor impacto bueno nosotros tal haciendo la conexión con lo que les estaba indicando anteriormente ¿ya? nosotros en un en una empresa podemos tener muchos muchos equipos y todos con diferentes diagramas de bloques de asociándolo a un a un sistema productivo ¿ya? eh vaya a saber uno todos los los diagramas de bloques que se pueden encontrar en los diferentes procesos productivos ¿ya? eh pero todo esto usted lo tiene que conocer y usted lo tiene que armar ¿ya? para mí cada una de estas cajitas son activos ¿ya? para lograr desde una materia prima desde una materia prima mediante los procesos lograr ¿ya? finalmente un producto producto como tengo tantos equipos críticos disculpe como tengo tantos equipos tengo que seleccionar cuáles son mis equipos más críticos ¿ya? tengo que tener una metodología ¿ya? ¿por qué algunos son críticos? ¿por qué son otros semicríticos? ¿ya? ¿por qué algunos los estoy pintando amarillo? ¿ya? ¿y por qué algunos los voy a pintar verdes? ¿ya? los que voy a pintar verdes muchachos van a ser equipos que no son críticos pero ojo muchas veces tienden a confundirse cuando los equipos están en verde y le dicen es un equipo equipo no crítico ¿ya? se confunden y piensan que este equipo no hay que hacerle nada y que funcione y si falla se repara no hay que no no cuando hablamos de un equipo no crítico lo que nos dicen es que nosotros tenemos que mantener lo que se está haciendo lo que se ha estado haciendo por ejemplo mantener el mantenimiento que le indicó el fabricante mantener ese mantenimiento que se ha estado haciendo durante cinco años ¿ya? porque no ha entrado dentro de la categoría de semicríticos ni críticos ¿ya? en cambio aquí lo rojo esto aquí hay que hacer nuevas metodologías de mantenimiento porque las que decía el fabricante ya no nos sirven ya no nos sirven entonces tengo que saber en primer lugar cuáles son mis equipos y es más quizá un equipo tan robusto que puede tener subsistemas que sean críticos ¿ya? subsistemas que sean críticos como por ejemplo el subsistema hidráulico eléctrico el pivotante el sistema motriz el sistema de lubricación etcétera ¿no? tengo que conocer todo esto tengo que tener una metodología porque así yo voy a generar una selección de mi sistema o mi activo crítico ¿ya? y por lo mismo para poder tener esto siempre tengo que contar con información técnica porque para hacer esa evaluación de seleccionar un equipo crítico tengo que conocer cómo es el comportamiento de mi de mi flujo de mi proceso mi flujo grama el flowchip que hay en la empresa hay que hay que tenerlo ustedes ya deberían tener el de su empresa porque lo vamos a utilizar en muchas oportunidades posteriormente yo estoy pensando en tomar este equipo y hacer una especie de un nuevo cambio en lo que se le ha hecho durante todo estos años ¿por qué? porque me he dado cuenta que lo que se le ha estado haciendo a este equipo no me ha traído la satisfacción económica o las utilidades que yo esperaba por lo mismo vamos a pensar en generar un nuevo plan ¿ya? entonces ya entonces si tengo mi 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 equipo seleccionado tengo toda la información necesaria tengo que hacerlo hablar también con otras disposiciones que tiene la empresa con otras disposiciones que puede tener un país y ahí vienen temas asociados a la seguridad a normativas de normativas nacionales normativas regionales normativas internas por ejemplo tengo que tener claro instructivos y manuales que me van a ayudar a enfrentar este nuevo proceso de un nuevo plan de mantenimiento porque yo aquí estoy generando un nuevo plan de mantenimiento tengo que escuchar a los a los vendors a los expertos al fabricante yo no puedo tomar y decir ya borró mi cuenta nueva y voy a tomar y voy a crear yo mi propio plan de mantenimiento oye si no tenemos que crear la rueda aquí hay algo que ya se ha hecho ya ha sido bastante satisfactorio en varias partes pero no todo busquemos qué nos interesa quedémonos con esa y repliquémosla podemos seguir manteniendo los tiempos y la planificación de lubricación pero con la parte hidráulica tenemos que hacer cambio ahí estamos mal tenemos que generar una nueva planificación de actividades una nueva programación de actividades a lo mejor el proveedor usted le decía no esta actividad se hace a las 150 horas ya pero hoy en día hoy en día usted hace el cálculo de la confiabilidad a las 150 horas y la confiabilidad a las 150 horas está en un 50% estoy casi tirando una moneda al aire o sea puede de de las 100 veces que voy a querer detener mi equipo a las 150 horas para generar un plan de mantenimiento 50 de ellas no voy a llegar muy tarde porque el equipo ya habrá fallado como otras 50 veces me fue bien porque el equipo todavía no falla y por lo mismo puedo generar este plan de mantenimiento preventivo pero es muy incierto este numerito por ende ahí usted dice no vamos a hacer cambio en lo que nos aconsejaba el proveedor vamos a hacer un cambio y lo vamos a llevar a las 100 horas a las 100 horas voy a generar un un mantenimiento preventivo y eso me indica que estoy con un 88% de confiabilidad ajá y se aumentó bastante más profe ¿por qué no lo dejó el 98%? escucha porque si fuera el 98% usted tendría que estar haciendo esta actividad cada 10 horas y económicamente tampoco es rentable vamos haciendo estas curvitas que las vamos a desarrollar en algún momento para saber cuál es la cantidad de intervenciones que debería tener un equipo durante un año si se conozco las intervenciones que debo tener en un año voy a conocer los tiempos ah esta actividad se hace una vez a la semana o tres veces a la semana eso lo vamos a ir desarrollando buscar las mejores prácticas pero no llegar y copiarlas como le indiqué no porque en una empresa le fue bien con una con una técnica de mantenimiento no porque en una empresa le fue bien con un equipo es llegar y tomarlo y copiarlo para nada tengo que analizarla bien luego viene la gestión del riesgo fundamental la gestión del riesgo si yo quiero involucrar y hacer un nuevo plan de mantenimiento evaluemos cuáles pueden ser los posibles efectos o el impacto negativo que podríamos tener evaluémoslo a lo mejor vamos a encontrar que todos los impactos son positivos entonces desarrollémoslo de inmediato pero puede haber algún impacto negativo y si es un impacto negativo tratemos de eliminarlo o minimizarlo a lo que más podamos y obviamente si este equipo ya cuenta con un plan actual tomémoslo revisémoslo mejorémoslo no volvamos de cero porque recuerda que en una empresa hay poco tiempo hay pocos recursos y por lo mismo hay que economizar esa parte bueno cuando nosotros ya tengamos toda esta información como para la elaboración de un plan de mantenimiento yo ya estoy teniendo de alguna manera todos los insumos que a mí me van a llevar a decir ya ahora ya sé cómo atacar a mi enemigo este jueguito que les dije delante del Warcraft yo ya sé cómo voy a llevar mis tropas porque ahora voy a tener que hacer una estrategia entonces aquí toda la decisión estratégica del mantenimiento cuáles van a ser mis actividades correctivas cuáles van a ser mis actividades preventivas entonces voy a tener que entonces considerar dos tipos de mantenimiento uno preventivo ojo y uno correctivo este va a ser la falla ocurrió la falla en su equipo bueno si yo me hubiese adelantado no hubiese fallado nunca ¿por qué? porque hubiese generado mucha actividad de experimentividad eso es falso igual van a ocurrir fallas por suerte ocurran fallas porque así usted va a tener trabajo y yo también entonces si ocurre la falla y tengo que solucionar esa falla vamos a hablar de un mantenimiento correctivo vamos a corregir esa falla vamos a a a a a a desarrollar planificaciones ¿ya? del paso a paso cómo actuar frente a una falla pero también voy a tener estrategias y actividades ¿ya? propiamente tal para prevenir la falla ¿ya? pero esa falla como le indiqué puede ocurrir que tengo que estar preparado que no nos pille sin conocer los diferentes tipos de fallas que puede traer mi equipo sentémonos analicemos cuáles de qué forma podría fallar el equipo ¿ya? cuando reconozcamos muchas fallas ténganlo por seguro que se va a poder generar una falla en algún momento que nunca fue pensada pero eso nos va a servir también de aprendizaje ¿ya? recuerden las capacidades que teníamos hablamos de los recursos las capacidades las capacidades ¿ya? que fueron las primeras PPT que presenté en este semestre ¿ya? el aprendizaje que tiene la empresa si ocurrió una falla que nunca había ocurrido en este equipo bueno aprendamos acá desarrollemos una CR por ejemplo un análisis causa raíz y vamos generando por ejemplo un ichikawa lluvia de idea un sinfín de actividades que podemos estar desarrollando para investigar cuál fue la causa origen de una falla y con esa causa origen podemos determinar ¿ya? lo que tenemos que hacer en el futuro para que esa causa origen no se active más ¿ya? y no permitirnos que ocurra un evento que no ocurra una falla porque así voy a dejar de reparar y me voy a preocupar de hacer un cambio antes de que esa falla se pueda dirigir bueno entonces cuando yo tengo mis dos estrategias tengo que ir ya a la parte táctica ¿ya? puedo utilizar por ejemplo mantenimiento basado en la condición ¿ya? como lo hablamos más o menos la tercera generación entonces aquí voy a hacer lo operativo la infección en el monitoreo en línea análisis de vibración ultrasonido análisis de aceite que un un informe de de un análisis de aceite me indique mire usted está con este porcentaje de silicio dentro de su sistema de su prueba de aceite que hicimos está muy alto el silicio está muy alto el cobre ah si hay un alto porcentaje de cobre que significa hay que tenemos problemas con los bujes a lo mejor tenemos que revisar el estado de bujes eso te va a permitir tomar otras decisiones eso es un mantenimiento ¿ya? preventivo 100% estamos usando una estrategia preventiva ¿ya? con una técnica con una táctica ¿ya? basada en la condición que no es la única podemos hacer una táctica orientada tal como hablábamos en la segunda generación que esté asociada a la frecuencia ah mira se cumplieron mil horas de uso desarrollamos esta actividad se desarrollaron 10.000 kilómetros de uso desarrollamos esta actividad ah mira hoy día es día martes recuerde que una vez a la semana tenemos que hacer esto ¿ya? por frecuencia como la lubricación la limpieza el engrase el cambio de limpieza y algunas pruebas operacionales ¿ya? y por el otro lado ya por el otro lado también tenemos las actividades correctivas ¿ya? las actividades correctivas ¿ya? como estrategia ¿ya? tenemos eh tipos de mantenimiento correctivo urgente y vamos a tener dos claramente podemos tenerlo planificado pero también lo podemos no tener planificado si no lo tengo planificado espero que sea una pura vez porque la siguiente yo ya voy a aprender y voy a tener que saber cómo actuar si es que vuelve a ocurrir por ende cuando ocurre la falla y no la teníamos planificada lo resolvemos sí o sí tenemos que reparar esa falla pero después de la recuperación la reparación sentémonos a conversar analicemos lo que hicimos que podemos mejorar y estribámoslo desarrollémoslo dejemos una orden de trabajo en caso de que vuelva a ocurrir bueno así hay que actuar y con el tiempo alguien va a decir mira aquí cómo es que estamos mal en esta parte por qué no cambiamos esto y desarrollámonos de esta forma mira en vez de demorarnos tres horas la reparación ahora con la idea de este viejito ¿ya? nos estamos demorando una hora y media ¿no? si fuese planificado como les comenté están lo que hay que ir a hacer preparaciones de avería la remoción de la etiqueta que es muy famoso cuando implementamos el TPM donde implementamos TPM mucho de la remoción de etiquetas que lo vamos a ver en su oportunidad sin lugar a duda aquí yo también diría oye podemos tener mantenimiento correctivo diferido y que puedo decir mira voy a ir a hacer una pequeña reparación para dejarlo en funcionamiento por tres horas más porque en tres horas más termina el turno y todos se van a descansar y ahí el equipo de mantenimiento entra en acción y lo repara de buena manera como también podemos decir mira no desarrollemos esta reparación esta manita así sino que detengamos el equipo no nos queda otra y vengámonos a trabajar full en la reparación van a dar esas dos instancias independiente de la que sea usted con eso va a empezar a generar un plan el plan involucra todo esto de ahí hacia arriba ¿no? involucra la estrategia la táctica lo táctico lo lo diferente la parte operacional entonces ¿cómo me tengo que desempeñar en la parte técnica? bueno escríbanlo ¿quién tiene que hacer esta pega? bueno escríbanlo ¿qué elementos? ¿qué repuestos? ¿qué herramientas? ¿qué herramientas? en un ERP en este software cuando ocurra algo usted va a ir directamente hacia el software y va a apretar un botoncito se va a abrir y el sistema le va a decir bueno esto hay que hacer en este instante ¿ya? y por lo mismo vaya actúe ah mire aquí alguien encontró que se puede mejorar esto bueno escríbalo y se va a analizar su idea ¿ya? y este ERP lo bueno que es sumamente flexible tiene un buen sistema de gestión de cambio tengo que tener esa flexibilidad para mejorar para mejorar estos estas actividades que estoy proponiendo ¿ya? entonces muchachos después de esto ¿ya? viene el tema de la curva de la bañera que ahí ya tengo para unos 20 minutos entonces debido al tiempo ¿ya? porque aquí les dejé una presentación con cada una de las horas la actividad entonces es bastante ardo esta parte así que lo vamos a dejar para la próxima semana cuando comencemos las clases ahí me recuerdan que me vamos hasta aquí ¿ya? así que dejo de compartir y voy a dejar de grabar también amén